Palabras de alegría y esperanza es el domingo 12 del tiempo ordinario del año A las lecturas de Mateo capítulo 10 26 33 y el comentario es del padre Fernando Armelini un buen domingo para todos el pasaje evangélico de hoy es parte del segundo discurso que presenta el evangelista Mateo en su libro el primer discurso es el famoso de la montaña capítulo 5 al 7 de Mateo este segundo discurso que hace Jesús no está dirigido a las multitudes sino al grupo de discípulos que lo han seguido y que luego son enviados en misión claramente Mateo conserva este discurso aquí porque no está dirigido a ese grupo pequeño que Jesús estaba formando está dirigido hoy a cualquiera que sienta que es un verdadero discípulo de Jesús de Nazaret que tiene una tarea que cumplir y que es enviado en misión somos nosotros por tanto estos discípulos enviados Jesús les da indicaciones antes de que vayan les dice cuál es el mensaje que deben anunciar al mundo es muy simple el reino de los cielos está cerca cerca no quiere decir que está a punto de llegar cerca significa que lo puedes tomar que ya está aquí no pierdas esta oportunidad de recibir el reino de Dios es decir el nuevo mundo que introdujo Jesús de Nazaret y luego la tarea que tienes que realizar expulsar demonios curar todas las enfermedades que significa esto del demonio demonio es toda esa fuerza del viejo mundo de la mundanidad antigua que quiere perpetuar un reino que es el del maligno no es el del reino del amor estos demonios no son el nuevo reino demonios porque hay muchos demonios que deben ser expulsados y es tarea de los discípulos expulsarlos y luego curar todas las enfermedades no las enfermedades orgánicas que esas se encargan los médicos son todas esas enfermedades que impiden la realización de la vida humana auténtica en una persona y las conocemos muy bien a estas enfermedades a estos demonios pensemos en el orgullo en la envidia los celos el deseo de acumular bienes en este mundo estos son los demonios que impiden que el reino de Dios se establezca en el mundo y la tarea de los discípulos por lo tanto es anunciar que el reino de Dios está aquí y luego la segunda tarea expulsar estos demonios y curar todas las enfermedades así que nos enfrentamos un mundo enfermo al que nos envían y luego una tercera indicación la manera como deben presentarse los discípulos y esto también vale para nosotros hoy si queremos que nuestra misión sea efectiva no hay bolsas con dinero no hay dos túnicas una es suficiente ni sandalias ni siquiera el bastón que era el arma de defensa del pobre nada de eso el discípulo no tiene arma se presenta Jesús dirá en breve como un cordero en medio de lobos en resumen estos discípulos se presentan privados de todo lo que sería indispensable para un movimiento que quisiera firmarse para un partido que quisiera tener éxito en este mundo necesitan dinero todas esas cosas es el mensaje que el discípulo está llamado a introducir en el mundo mensaje que tiene una fuerza divina irresistible y si confías en estos recursos que son los del mundo significa que no tienes confianza en la fuerza que este mensaje tiene por sí mismo entonces Jesús dijo claramente lo que el discípulo va a encontrar inevitablemente si quieres llevar a cabo su misión que recibimiento tendrán los discípulos Jesús dice no te prepares para ser recibido con aplausos no serás como corderos entre lobos así que sean prudentes como serpientes simples como palomas pero por lo tanto leales no tienes nada que ocultar el discípulo claramente no es más grande que el maestro a quien han llamado Belzebul no esperes algo mejor cuando Jesús dijo estas cosas y estoy resumiendo un poco el discurso el contexto en el que se inserta el pasaje de hoy al escuchar estas cosas los discípulos deben haber quedado atónitos deben haberse preguntado bueno pero si esto es así ¿valdrá la pena el esfuerzo por una causa que seguramente fallará? habíamos seguido al Mesías pero no esperábamos esto quizás sea mejor si renunciamos a todo volvemos a Cafarnaúm reanudamos nuestra vida y la vida de todos una vida buena pero esto no es el mundo nuevo es una vida insertada todavía en una realidad vieja Jesús claramente leyó en sus ojos el temor de comprometerse para esta misión el miedo el miedo tiene una función vital positiva porque hay si uno no tiene miedo el miedo te advierte sobre el peligro y por lo tanto te impide tomar decisiones equivocadas gestos imprudentes temerarios que pueden costarte incluso la vida de hecho se dice que los jóvenes son los mejores soldados y los peores conductores porque no temen el peligro por lo tanto arriesgan la vida fácilmente pero si el miedo se sale de control se convierte en un obstáculo porque te impide hacer gestos valientes y entonces el miedo te paraliza si quieres seguir a Cristo ten en cuenta que la primera reacción que experimentarás será el miedo si no experimentas miedo significa que no has entendido lo que Jesús te pide y a dónde te quieres llevar y él también tuvo miedo pero si quieres ser un discípulo no puedes dejar que te domine el miedo de lo contrario piensa en otra cosa serás un admirador de Cristo practicarás algunas devociones algún trabajo piadoso incluso trabajos buenos pero no te dejarás involucrar completamente en su propuesta de convertirte en un constructor del mundo nuevo el tema del evangelio de hoy es lo que Jesús nos dice sobre el miedo el miedo que experimenta el discípulo escuchemos no les tengas miedo no hay nada encubierto que no se divulgue que no se descubra ni escondido que no se divulgue lo que les digo de noche díganlo en pleno día lo que escuchan al oído grítenlo desde los techos en el pasaje evangélico de hoy Jesús repetirá tres veces no se dejen guiar por el miedo experimentarán miedo yo también lo he experimentado dice Jesús pero no me dejé guiar por el miedo tomé decisiones valientes y ustedes tendrán que hacer lo mismo el primer temor que Jesús toma en consideración es el que el discípulo experimenta de un peligro que no viene de afuera sino que viene de adentro el miedo que todos experimentamos y es el siguiente tengo que ir a anunciar un hombre nuevo un mundo nuevo pero lo estoy haciendo en realidad en mí mismo tengo miedo de aceptar este reino de Dios este mundo nuevo como puedo ir a anunciar a otros si no he asimilado yo mismo tengo miedo de hacer esta elección total aceptar algo de esta misión puede ser pero entregar totalmente mi vida a Cristo no creo que lo pueda hacer tengo miedo de renunciar a mi egoísmo sigo pensando en mí mismo cuando tomo decisiones o tengo miedo de abrir mi corazón al amor incondicional incluso al enemigo todo esto es demasiado también cuando se trata de acumular algunos bienes mientras el hermano lo necesita no puedo renunciar a eso y luego también el perdón incondicional y luego está el hecho de que a mi lado a mi alrededor veo que las personas toman decisiones opuestas a las que Jesús propone y yo mismo estoy involucrado en esta forma de razonamiento no consigo apartarme de estas cosas y también me asaltan las dudas no sería mejor que me para mí apartarme a lo que todos están haciendo y tratar de disfrutar la vida sin hacer cosas realmente malas pero sin pensar demasiado en los demás no sería mejor que yo también llegue a algún componente de algún acuerdo si hago ciertos sacrificios al final no me arrepentiré aquí está el temor de tomar la decisión equivocada al aceptar la propuesta de Jesús de Nazaret uno tiene miedo de terminar entre los perdedores de la historia es a este temor que Jesús da la primera respuesta que es esta recuerda no hay nada encubierto que no se descubra ni escondido que no se divulgue nada permanecerá secreto todo se sabrá al final al final la vida será evaluada no a la luz de los criterios humanos sino a la luz del cielo a la luz de Dios entonces aparecerá claramente lo que fue la vida atinada y la vida equivocada el teatro de lo efímero de este mundo se cierra y la verdad permanece tus obras de amor están ocultas hoy las personas que admira las personas exitosas son otras no tengas miedo de elegir lo que te propongo porque algún día la oscuridad se disolverán y cuando la luz del juicio de Dios brille en la vida de cada persona todos verán que has tomado la decisión correcta tuviste razón no es sólo la oscuridad interna lo que te asusta sino también la densa oscuridad que sabes encontrarás cuando seas llamado a llevar esta luz a la oscuridad del viejo mundo tienes miedo de confrontar la oscuridad externa porque encontrarás desconfianza cerrazón rechazo también hostilidad y en esta condición preferirás permanecer en silencio mantener la esperanza que tienes en tu corazón prefieres permanecer tranquilo en silencio es el miedo lo que te lleva a esconderte a ocultar también tu identidad cristiana el miedo a razonar como cristiano entre las personas que siguen otros principios que hacen discursos que no son consistentes con lo que piensas entonces tienes miedo tienes miedo de revelar tu identidad como discípulo porque temes ser considerado un retrógrado un desactualizado un ingenuo que aún no ha asimilado lo que la mayoría aprueba uno que no ha entendido la mentalidad moderna al pensar en las elecciones de los valores de la vida sobre el valor mismo de la vida sobre desde su concepción hasta su conclusión natural quizás no tenga la valentía de presentarse como discípulo de Cristo porque temes ser ridiculizado Jesús dice lo que les dije en la oscuridad sáquenlo a la luz estaban en la oscuridad cuando recibieron mi luz ahora tienen luz lleven esta luz al mundo sin temor a la oscuridad del mundo no es la luz la que debe tener miedo es la oscuridad la que debe tener miedo porque si una habitación está iluminada aunque la luz sea un poco débil y temblorosa como muchas veces lo es nuestra fe pero si en la noche abrimos la ventana no es la oscuridad la que entra es la luz que sale la oscuridad pierde siempre tiene siempre las de perder Jesús tranquiliza al discípulo a pesar de todas las pruebas y dificultades el evangelio se extenderá y transformará al mundo ahora nos dice la segunda razón por la cual el discípulo no debe guiarse por el miedo no teman a los que matan al cuerpo y no pueden matar el alma teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno cuando tenemos miedo siempre hay un amigo optimista que viene a tranquilizarnos y dice verás que no te pasará nada en cambio Jesús les dice a aquellos que quieren ser sus discípulos ten presente que ciertamente algo te sucederá incluso preocúpate si no te sucede porque significaría que te has adaptado a la forma de razonar y de vivir de todos no has molestado a nadie y por eso te dejan en paz sabes que si predicas ciertos valores molestas a los que no lo creen y molestas aún más si los vives coherentemente recordemos lo que dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2 la vida de los justos es diferente de la de los demás y los caminos que toman son completamente diferentes ten en cuenta dice Jesús claramente que quien se opone al nuevo mundo no quiere que se establezca un mundo nuevo el mundo viejo está bien para ellos recuerda también que estos pueden matarte son los mártires del evangelio y hoy son muchos y la mayoría solo Dios los conoce sin embargo sabemos que aquellos que denuncian injusticias que en nombre del evangelio se ponen del lado de los débiles los pobres y también desafían los fuertes poderes de las finanzas mundiales saben que se los hacen pagar piensa en los muchos monseñor Romero este es el miedo hoy nuestra vida no es cuestionada al menos aquí en nuestro contexto pero ciertamente enfrentaremos oposición de aquellos que piensan de manera diferente a Cristo quizás falsas acusaciones o burlas o marginación pensemos por ejemplo en ciertos malentendidos dolorosos dentro incluso de una misma familia ciertas sonrisas aparentemente bondadosas pero que hacen mucho mal a veces escuchamos las confidencias de las madres que dicen cuando mi hijo me ve saliendo el domingo me dice que vas a hacer a la iglesia quédate en casa descansando estas historias de religión son restos vestigios de la edad media en los que nadie cree hoy son cosas sin sentido estas sonrisas hacen mucho mal y hay que tenerlas en cuenta por supuesto si uno está practicando los valores del evangelio a veces las sonrisas también pueden ser para cosas que debemos evitar porque a veces no se trata del evangelio o la vida evangélica que se cuestiona sino que lo que se cuestiona son ciertas prácticas religiosas obsoletas cierta credulidad que nunca han tenido sentido pero cuando hay un testimonio de la auténtica vida evangélica también tenemos en cuenta el malentendido de los miembros de la familia Jesús también lo experimentó el evangelio de Juan nos dice que ni siquiera los miembros de su familia creían en él Jesús nos invita a reflexionar cuando te persiguen de manera dramática amenazándote la vida como puede suceder o incluso de otras maneras como ridiculizarte marginarte ofenderte piensa piensa qué mal te pueden hacer los enemigos del evangelio quizás perder posiciones ventajosas qué mal te pueden hacer los enemigos del evangelio quizás perder la carrera pero ninguna violencia puede privarte del único bien que perdura que es la vida del eterno que te ha sido dada nadie puede tocar tu identidad como discípulo y es lo que importa es la vida que queda la vida biológica no dura mucho lo importante es esa vida real la vida divina del hijo de la hija de Dios que está en nosotros esta no debe ser tocada por lo tanto el discípulo no debe tener miedo Jesús dice si tienes miedo de alguien no puede ser mi discípulo porque si tienes miedo de una persona lo consideras peligroso lo consideras un enemigo y por lo tanto estás en guardia como vas a hacer para amarlo no puedes tener miedo ciertamente te podrá hacer daño pero no arruinará tu persona porque tu vida no depende de él ahora Jesús dice que hay alguien a quien debemos temer porque tiene el poder de hacerte perder de hacerte perecer en la ajena en cuerpo y alma y quien es ese personaje peligroso no es un personaje externo a nosotros es la fuerza maligna que está presente en cada uno de nosotros todo lo experimentamos es esa tontería de la que nos lleva que nos lleva a razonar y a vivir sin tener en cuenta lo que Cristo nos dice es esta parte negativa presente en cada uno de nosotros la que debemos controlar la que debemos temer porque puede arruinar nuestras vidas debe mantenerse bajo control de lo contrario nos lleva a la ajena dice Jesús bien la ajena no es el infierno la ajena fue el basurero de Jerusalén es una imagen cruda que Jesús usa dice si sigues al maligno que está dentro de ti arrojas tu vida al basurero debes tener miedo de este malvado no de los enemigos externos y ahora escuchemos la tercera razón no se venden dos gorriones por unas monedas sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso del padre de ustedes en cuanto a ustedes hasta los pelos de su cabeza están contados por tanto no les tengan miedo porque ustedes valen más que muchos gorriones al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré ante mi padre del cielo pero el que me niegue ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre del cielo quizás también hemos empleado la conocida expresión nada pasa que Dios no lo quiera este dicho es la interpretación medieval del dicho del Señor sobre los gorriones que acabamos de escuchar pero es una interpretación incorrecta porque no es cierto que nada suceda sin que Dios lo quiera hay muchas cosas que Dios realmente no quiere y ni siquiera las puede evitar la tercera razón por la cual el discípulo de Cristo no debe tener miedo es presentada por Jesús con dos imágenes la primera la de los gorriones y luego la del cabello de la cabeza Jesús dice ¿no se venden dos gorriones por pocas monedas? es curiosa la forma en que Lucas nos dice este dicho del Señor no dice dos gorriones por unas monedas dice cinco gorriones por dos monedas existía ya en aquel tiempo el cinco por cuatro bueno cerremos el paréntesis el gorrión ¿qué representa? era la criatura más insignificante en el tiempo de Jesús piensen que en el tratado de Berakot en la Mishnah hay bendiciones para todas las criaturas creadas por el Señor todas excepto los gorriones porque un pueblo de agricultores no tenía ninguna simpatía con los gorriones que arruinaban los cultivos de granos Jesús dice tienes miedo pero si Dios cuida a las criaturas más insignificantes como los gorriones ¿cómo puede ser que no cuide de sus hijos e hijas? la razón por la cual Jesús presenta esta comparación es que la elección de seguirlo involucra no sólo a la persona que toma esta decisión sino también a quienes están cerca de él por ejemplo si un padre de familia decide administrar los bienes de su casa de acuerdo con la propuesta del maestro por lo tanto sin acumular está satisfecho con el pan de cada día y lo que tiene de más se lo da o comparte con los necesitados esta elección no sólo lo involucra a él sino también a toda su familia tal vez no podrá dar a sus hijos todo lo que otros les dan lo superfluo está excluido de aquella casa y quizás los hijos o incluso la esposa no estén de acuerdo con esta elección y Jesús dice no tengas miedo sé consecuente no te preocupes con las consecuencias que pueda haber y que puedan asustarte porque Dios es un padre que cuida incluso a los gorriones más cuidará de ti y de tu familia si eres fiel a su evangelio o digamos que uno tiene una profesión que lo obliga a comprometerse con su conciencia por ejemplo si uno trabaja en una fábrica de armas donde gana mucho pero renuncia a ese trabajo y acepta elegir otra profesión mucho menos remunerada no tendrá éxito tal vez no tendrá aceptación entre los miembros de su propia familia no compartirán esta opción porque tienen otros sueños de realizar en sus vidas no dice Jesús sé constante no tengas miedo si eres honesto tal vez no tendrás ciertas oportunidades de carrera sé coherente con tu conciencia no temas las consecuencias a estas preguntas Jesús responde apelando a la confianza en el Padre del Cielo no promete a sus discípulos que nada pasará que siempre serán rescatados con milagros con cosas maravillosas no él solo promete una cosa al discípulo has tomado la decisión correcta siguiendo el Evangelio sé coherente con tus creencias y luego luego otro ejemplo la referencia al cabello de la cabeza cuyo número elude a todos incluso si los contamos al día siguiente el número ya ha cambiado al Padre no se le escapa nada se preocupa por la cantidad de cabello de tu cabeza se preocupa por un cabello de tu cabeza hay que no cuide de ti que te has comprometido a aceptar su propuesta y convertirte en el constructor de un nuevo mundo y el texto termina con una promesa al que me reconozca delante de los hombres yo lo reconoceré delante del Padre que está en el cielo ¿qué sucede cuando nos encontramos en medio de mucha gente y en un momento en algún momento escuchamos una persona decir nuestro nombre? nos saca del anonimato nos sentimos un poco más importantes antes no éramos nadie y ahora alguien nos ha reconocido pero ¿quién es la persona que nos reconoció? si es un personaje importante nos sentimos orgullosos y la gente que nos rodea dice este está en compañía de esa gente estrella por ejemplo tal vez podría estar en un grupo mafioso o ser reconocido como uno que está con personas poco recomendables y aquí está lo importante dice Jesús al final de tu vida te reconoceré como alguien que se parece a mí como uno de mi grupo por esta razón en el mundo hazte reconocer como alguien que me conoce y lo recordamos lo que le pasó a Pedro cuando fue interrogado y dice pero yo no lo conozco es decir no pertenezco a ese grupo no pertenezco a quienes se parecen a esa persona aquí está la importancia dice Jesús déjate reconocer como mi discípulo en este mundo no temas ser reconocido porque lo que será importante es que al final yo te reconozco como alguien que se me parece porque si te pareces a mí eres hijo del Padre Celestial les deseo a todos un buen domingo y una buena semana un buen domingo y una buena semana Gracias.